Se instala una red de dependencias de gobierno para proteger a los migrantes. ¿Qué es lo que hacemos en Somos Mexicanos? Ser una ventanilla única de alguna manera para poder facilitarles el acceso y qué representa este grupo de coordinación hoy que se instala. Bueno, la unión de esfuerzos dentro de los programas y servicios que cada dependencia, que la iniciativa privada se estará sumando para flexibilizar ciertos requisitos con los cuales no pueden tener porque estuvieron mucho tiempo fuera de México. Según registros, en Estados Unidos hay poco más de 180 mil yucatecos. Mismos que tan solo en 2016 enviaron 143 millones de dólares a México en remesas. 180 mil yucatecos que hoy tienen importantes comunidades en California, en Oregon, Colorado y también en Nevada, Florida y otros estados de nuestro vecino del norte. En total, hay presencia yucateca en 45 diferentes ciudades de los Estados Unidos provenientes de los 93 municipios de Yucatán. Esta estrategia brinda apoyo en servicios básicos, identidad, comunicación, traslado, albergue, así como acompañamiento en su reinserción social y económica. Que sepan que el país del que se fueron, que a lo mejor algunos por falta de oportunidades, por distintos motivos que los hayan orillado a irse, ya no es el país al que están regresando. Este país es un país en el que tenemos oportunidades, en que hemos comprobado que la coordinación y la vinculación que tenemos que efectuar entre todas las dependencias es lo que nos une y lo que nos fortalece para crecer en conjunto. Por lo que autoridades yucatecas reconocieron esta unión de esfuerzos. Estamos sin duda frente a un fenómeno con múltiples causas y que en los momentos actuales, como resultado de políticas internacionales discriminatorias, se vuelve complejo. Sin embargo, esta también es una gran oportunidad y lo digo con enorme convicción, es una enorme oportunidad para demostrar de qué estamos hechos los mexicanos. Ante el difícil panorama que los yucatecos que hoy viven en Estados Unidos, hoy se abre una ventana para que puedan contar con facilidades, para que puedan también continuar con su vida productiva.